...la obra teatral que tú esperabas y que el público esperaba también ver. No hombre, estoy muy emocionada de estar aquí en los premios APT, porque, híjole, estamos nominadas con Si Nos Dejan, que es una apuesta maravillosa, que es algo que creo que hacía mucha falta en nuestro país, que es un homenaje a nuestras canciones, a nuestro cine nacional, a todo lo que somos nosotros. Entonces me siento muy orgullosa de estar aquí, y espero en Dios que le vaya muy bien y que viva México, sí señor. El reconocimiento es muy importante, pero es más importante la aceptación que has tenido del público con esta obra. Ay, no sabes qué bendición, qué bendición, amigo. Yo creo que no hay cosa más bonita que el aplauso y el cariño del público. Yo creo que eso es lo que se queda para siempre, y creo que es la motivación más grande para seguir cumpliendo más sueños, para buscar más objetivos, para prepararte más como persona, como profesional. No hay cosa más linda. Yo quiero desde aquí darles un fuerte abrazo a todas las personas que nos han brindado su cariño, y que nos dejan, que nos han apoyado para que este proyecto siga adelante, y que salen diciendo que aman más a México al ver esta puesta en este. Pues es un orgullo tener una actriz como tú. Ay, muchas gracias. No, mi amor, muchas gracias. Es, ¿qué te puedo decir? Me siento como muy bendecida por la vida al estar en un proyecto como este, que es mi segunda oportunidad en teatro musical después de Mentiras, que me hayan dado la, ¿cómo te diré?, la maravillosa oportunidad de ser paloma en Si Nos Dejan. Ha sido una experiencia inolvidable. He aprendido muchísimo de mis compañeros que tienen años en teatro musical, así de mis compañeros jóvenes también, como Mariano Palacios, que es un actor que yo quiero mucho y que iniciamos juntos este proyecto también, como la pareja protagónica. Entonces estoy, créeme que muy feliz, que significa para mí un compromiso muy fuerte, muy importante, una responsabilidad muy grande para seguir preparándome y superándome cada día. Yo creo que la competencia principal eres tú mismo, y tienes que luchar por ser mejor cada día para el público, y esta es la meta principal. Pues eres muy generosa y te queremos mucho. Muchas gracias. Yo también los quiero mucho y que viva México y que le vaya bien a Si Nos Dejan.